Los queremos invitar a un evento que vamos a hacer el domingo 10 en el Parque Valle, se llama Motodesafío. Ramón les va a explicar cómo es la dinámica de la competencia. Nosotros queremos agradecer principalmente a la Asociación de Volantes por ayudarnos con este emprendimiento, a la Junta Departamental, a la Intendencia de Tacuarembó, por el apoyo que nos han prestado. Y como siempre saben que la Fundación se dedica a la cura del cáncer en niños y en adolescentes. Es totalmente a beneficio de la Fundación. Vamos a ayudar con eso a los niños que vayan a hacer el tratamiento a Montevideo. Y ahora Ramón les explica cómo es la competencia en sí para los que estén interesados en acompañarnos ese día, que quieran divertirse con seguridad, porque va a estar ambulancia, bomberos, tránsito, cosa que sea lo más seguro para todos y que sea un día de diversión y alegría, ¿verdad? Bueno, el concepto es arrancada de moto en 201 metros, donde se va a alargar por un fotocélula que le toma el tiempo a cada participante y de ahí va a dar el ganador, ¿verdad? Tenemos 10 tipos diferentes de categoría de motos. Tenemos categorías donde las motos ya más profesionales a este evento, vamos a decir, a esta clase de evento, donde son transformados, por decirlo de alguna manera, chasis, estética y motor. Y después tenemos las categorías calle, que es la invitación a todos los que quieran venir y aprovechar el espacio, que es este el espacio, para hacerlo y no en la vía pública. Así que, bueno, las invitaciones a todos los esperamos y los esperamos con bonitos premios. Bueno, otra cosa que queríamos decirles, que hay una feria de emprendedores, si quieren aprovechar para vender sus productos. Y a su vez, los premios, hay más de 20 sponsors que los van a ver en los afiches, que dan premios a las categorías, hay un montón de cosas de talleres, de repuestos, de cosas para las motos, hay parlantes, hay muchos premios lindos también para los que no salgan primero, como quien dice, que también pueden ir a disfrutar y llevarse algo también de regalo. Así que los esperamos el domingo 10 en el Parque Valle, a partir de las 10 de la mañana ya se pueden acercar y las competencias son a la tarde.